Este es un tema que tiene muchas... Aristas. Iba a decir picos, muchas picos. Muchas aristas. Ajá. Muchas caminos. Y mucho tiempo ya. Es un tema que ya lleva tres días siendo tendencia en Twitter. Bien. Y tú sabes que las tendencias en Twitter pues duran un día, duran horas. Y esta ya me sorprendió que ya llevan tres días. Y todo es sobre la polémica, la añeja, pero que sigue siendo muy presente para al menos el mundo regiomontano. De México también, pero ahora ya mundialmente. Carla Panini. Sí, es nacional, ¿no? Ese tema. Es nacional, pero ya se volvió internacional, chicos. ¿Qué pasó? Mira, es que hay una chica que se llama Stephanie Su. Ella es coreana o es oriental, pero tiene su contenido en inglés. Nada más para poner en contexto, vamos a suponer que hay gente que no sepa quién es nuestra compañera Carla Panini, ¿verdad? Sí. Ella fue conductora de televisión, se casa con Oscar Burgos. No, todo empieza en el club. El club fue un programa del regiomontano. De Televisión Monterrey. De Televisión Monterrey. Salía Oscar Burgos y ahí fue donde las dos Carlas, Carla Panini y Carla Luna, pues llegaron. De ahí nació Las Lavanderas, ponle tú. Sí. Era Carla Luna, Carla, es que yo lo viví, yo estuve ahí. Ay, a ver, tú dilo. Estuvo Carla Panini, Carla Luna y Lona García. Era el tema de conducción y hay que hacer algo más. Hicieron un tema cómico. Como sketches, ¿no? Como sketches, entonces Burgos lo practicó en una entrevista con Jordi precisamente. Le dicen, oye, hay que hablar de Big Brother porque es el programa de Televisa, el número uno. Hay que darle mucha mención para que haya rating. Y dijo Burgos, chingas que ya tomó uno de Big Brother, otros también. Hay que hacerlo de forma diferente. Entonces fue cuando, dice, dos señoras. El tema es que siento yo que muy bien por Burgos, fatinado. Pero el tema es que eran como, siento yo que el tema de la bandera de chisme es más chilango, siento yo. Ok. Pero ahí se dijo, bueno, le pongo a Panini y a la Carla Luna que chismen del Big Brother como lavanderas. De ahí se hace ensalada de chistes. Y hay una negocia que me encanta. Cada quien, o sea, eran lavanderas y cada quien contaba sus chistes. Y no pasaba nada porque todo el mundo contaba chistes en el club, o sea, gente que íbamos al club. Y Carla Panini estaba embarazada de su hijo Gabriel Burgos. Y este paso, el taca, 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 ¿sí? ¿Sabes qué paso es? Sí, 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 sí. Era porque no podía bailar Carla Panini. Ok. O sea, por ejemplo, la rola la bailaba Carla Luna, mujer muy guapa, muy joven, y bailaba así como, como, no sé qué paso era, pero bailaba más suelta. Y Panini era gran bailarina, o es gran bailarina, pero el tema este era porque no podía moverse porque tenía ocho meses de embarazo. Ok. De ahí hacen el pasito este, ¿no? Ah. Bueno, muy característico de ellas. Ajá. Bueno, se hacen mundialmente famosas. Bueno, no mundialmente famosas, más bien las lavanderas. Es un concepto que duró durante ocho años, más o menos. Ajá. Y empiezan a tener tours, ¿no? Nada más en México. ¿En los Estados Unidos? Ya se empiezan a ir a Estados Unidos. Súper con... Un exitazo, la verdad es que, ¿sabes? La fórmula de lo que hace, el concepto que hace Oscar Burgos, pero creo que ellas fueron como que le cayeron como anillo al dedo al concepto, que se iban muy bien, ya tenían... Eran compañeras, y creo que la fórmula es dos mujeres que eran bastante guapas, y con fit y gimnasio. O sea, dos conductoras que te podían conducir un evento privado, un evento de gala, un evento formal, diciendo una bola de groserías. Ajá. O sea, y fuerte. Entonces, creo que eso fue lo que, la fórmula que les funcionó a Carla Pónica. No, y que aparte ellas tenían química en el escenario. Mucha química, mucha química. La verdad es que yo creo que la parte de la química fue algo bien atinado, y son cosas que pasan así como una estría fugaz, no siempre sucede. Claro, claro. Entonces, bueno, llegó que fue un día nada más, ¿no? En donde ya Carla Luna anunció que iba a ser el último show de las lavanderas, y que tenía un anuncio que hacerle a todas las personas, y que lo estaba diciendo en serio como Carla Luna, no como lavandera. Y, bueno, al final del show, después de haber varios temas en donde ya había como fricciones arriba del escenario y con la cámara prendida, pues ella anuncia que ya no iba a haber lavanderas, que pasaron cosas, que independientemente de lo que haya pasado, ella perdonaba a su amiga, pero que ya no iba a haber nunca más lavanderas. Entonces, ahí fue donde se empezó como que a decir qué está pasando. Todos estaban muy confundidos, nadie sabía qué estaba pasando, pero sí fue una noticia muy shockeante. Ya después se... pues nos enteramos, o más bien se destapa, ¿no? Todo este embrollo en donde... Carla Panini casada con Oscar Burgos, Carla Luna casada con Américo Leal. Américo... Américo... Y perdóname, perdóname. Gallegos. Américo, con Américo. Américo, no sé. Y durante muchos años, o sea, de hecho, Carla Luna con Américo tuvieron un par de niñas, que ya ahorita son señoritas, y hasta ahí todo bien. Ahora, como tú lo comentas, se acaba la lavanderas por un tema de una aparente... ¿Fidelidad? ¿Fidelidad de Américo y Carla Luna? No, Carla Panini. Carla Panini hacia Carla Luna. Así es. Yo me acuerdo que un día Burgos se anunció en el programa que tenía de que está con madre antes de Queremos Más. Él anunció, dijo, hoy decidimos la señora Carla Panini y yo separarnos, entonces... Pero Oscar Burgos había dicho que era porque todos tenían mucho trabajo y no empataban las agendas, ¿no? Sí, y entonces dijo, ya hoy que si usted viene a Carla Panini con alguien, ella está libre de hacer lo que ella quiera porque ya no somos pareja. Eso lo anunció Burgos. Entonces, bueno, en medio de todo este embrollo, Carla Luna se enferma de cáncer, sale del cáncer, vuelve el cáncer, pierde la batalla contra el cáncer y finalmente Carla Panini y Américo se casan y ya tienen hijos y ya son una familia, ¿no? Bueno, esta historia... Todo este tiempo a Carla Panini le has llovido de que traicionera, que es tu mejor amiga... Ah, claro, de hecho lleva años, yo creo que ya más de 10 años siendo como que la... Digo, es como ya tiene el mote la persona más odiana. En esta novela es la villana, ¿no? Sí, claro. O sea, hay un tema que de repente pasa de traición, como Carla Panini y se hace tendencia, o sea, cada vez... Hay un meme muy famoso que es como un pescadito de huevo de esponja, un pececito que sale huevo de esponja que está enojado y siempre dice que esto no hubiera pasado si alguien... ¿Sí sabes cuál es ese meme? No. Ese meme... O sea, ese meme, el de no hubiera pasado si alguien ya existía. Pero cuando sucedió todo este rollo con Carla Panini, pues como que potenció ese meme, ¿no? Y ahora es como que está muy apropiado a Carla Panini. Entonces, ahora ese meme es... O sea, cada cierto tiempo no se olvida y lo vuelven a sacar. Sí. Y el meme dice, esto no hubiera... Nada de esto hubiera... Por ejemplo, pasa cualquier cosa de que se cayó el dólar y luego... Nada de esto hubiera pasado si alguien no se hubiera quedado con el esposo de su amiga. Ya. Ok. Entonces, bueno, el meme vuelve a renacer, pero ahora la verdad es que es algo bien curioso, Checo, porque hay una chica y regresa... Mira, ese es el meme. Ese. Ya. Ándale, lo que sea. Siempre le echa la culpa de todo. Bueno. A ver, qué es la pena. Entonces, este... Ok. Hace algunos días sale una chica que se llama Stephanie Su. Ella hace... Ella crea contenido en internet, pero lo hace en idioma inglés. Entonces, ella tiene como alcance... Ella es coreana. Sí. ¿Y ella dónde vive? En Estados Unidos. Ok, ok. Ya. Ajá. Entonces, pues, son esas que tienen alcance enorme. Mira, se... Y no hay... O sea, no hay ningún vínculo de nada entre Carla Panini y esta señorita. No, 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 nada, nada. De hecho, ella como que en sus videos y en sus redes sociales empieza a decir, ¿sabes qué? Hay una... Hay una novela coreana que me encanta, que se llama... Aquí está. Marry my husband, se llama. En español, mira, ahí está. Casada con mi marido. Casada... No, casada con mi marido. Sí, casada con mi marido. ¿Y qué dije yo? O cásate con mi marido, no, sería... ¿Cómo sería en español? Porque marry me es cásate conmigo. Entonces, marry my husband es cásate con mi marido, ¿no? Sería. Según yo, sí es cásate con... Cásate con mi marido. O casada con mi marido. O casada con mi marido, sí. Déjame ver aquí en el traductor. Sí tienen tiempo, ¿verdad? No, pues, aquí remamos. Mira, el hecho... Casate con mi marido. Cásate con mi marido, sí es... Casarme con mi marido. No, casarme con mi marido, no. No, porque así alusiona que alguien más está casando con mi marido. Ah, bueno, pero la traducción... O sea, la traducción literal. Pero si tú la buscas de que... En una plataforma, la serie, en español, yo creo que se llama, sería... Bueno, X. Rápido y Furioso, le van a poner. Sí. El punto es que ella dice, ¿saben qué? Esta historia me encanta, esta novela me atrapó, soy súper fan. ¿Y saben qué? Encontré la historia real, que sí pasó, dice, nada me lo confirma, pero al parecer, o todo parece que se inspiraron en esta historia de la vida real de México para hacer este drama. Entonces se hace cuenta que ella empieza a contar. O sea, fue como un daño colateral, o sea, hacia Panini. Yo me imagino que la gente de... algunos productores de coreanos supieron la historia de lo que pasó entre Carla Luna y Carla Panini, digamos. Y que dijeron, ¿sabes qué? Esta historia está muy novelera, vamos a pasarla a la pantalla. Digo, yo creo que esto pasa más común de lo que uno piensa, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es la cosa? Aquí también le da cáncer y se muere. La diferencia es que regresa del cáncer, o sea, regresa de la muerte y pasa más cosas. Ah, está más esotérica el tema. Pero, o sea, ajá, no es un tema de que, ay, se casó con mi marido y ya, si me explico. O sea, sí hay muchas similitudes muy, muy fieles. Ya. Pero bueno, ese es el tema. ¿Que eran dos amigas que se fueron de gira y ese todo o nada? Sí, mira, ahí está, que eran, este, la bandera. Cásate con mi esposo. Cásate con mi esposo. Ahí está. Entonces, bueno, el punto no es ese, checo. Si quieres, aviéntatela. Yo, la neta, sí la quiero ver. ¿Verdad? Sí, la voy a ver, a ver qué tan, qué tan igual es la historia. Similitud tiene. Ajá. Pero el punto es que ella cuenta la historia real y ella es de que de Estados Unidos y lo cuenta en inglés, de que había unas mujeres y en Monterrey y así, ¿no? Y es cuando dicen, están hablando de nosotros a nivel mundial, qué orgullo. Entonces, ya somos famosos aquí los regios. Y, 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 bueno, se avienta toda la historia y se hace tendencia porque, pues, lo que están diciendo, al menos aquí en México, en Monterrey y en México es, es, si ya todo el mundo odiaba a Carla Panini, aquí en el país, pues, ya el odio se hizo global, o sea, Estados Unidos, Corea, o sea, los países así como que, al menos los, los que tienen contacto. Y Panini sigue siendo tendencia en Twitter. Ya lleva tres días siendo tendencia. ¿Por qué? Y ella ya salió a hablar. Porque, creo que si ahorita te lo anoté eso, pero tengo entendido que ya le llega más mensajes, no sé si de hateo, a sus redes sociales por esta chava, por la coreana. Sí, ella no lo hace con la intención de que vayas a odiarla. Sí. Ella nada más cuenta mi historia. Sí, expulso el caso, claro. Y me imagino que la gente, al, mira, no sabemos realmente lo que pasó, solo ellos saben, ¿no?, lo que sucedió, pero, pues, tú al, al escuchar la historia, obviamente empatizas bastante con lo que, con, con Carla Luna, y pues, obviamente, pues, hace que no quieras a Carla Panini, y es natural, ¿no?, es un, es un efecto natural que hace que, así, el odio del mundo se vaya. Y ella ya sale a hablar y decir, ¿sabes qué? No me importa que me odien en el mundo, ya estoy acostumbrada a la cancelación, ya estoy acostumbrada a la funa, dice, como quiera, yo sigo haciendo, este, ah, por supuesto, los memes salieron a relucir, checo, este es uno, este es una probadita nomás, o sea, donde ya, salen los videos, ¿tú te acuerdas de Animaniacs? Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un video donde también sale un monito cantando todas las países y capitales del mundo, y lo usaron como un meme, diciendo, estos son los países donde... Que odian a Carla Panini. Y sale el monito cantando. Es que mala onda, ¿no? Sí, ella dice que no le importa, pero, bueno, yo no sé, yo creo que como que a todos al final tenemos nuestro corazón, y no sé qué tal, o sea, su experiencia y en la vida real, que vayas a la tienda y te vean raro, si por tener al infante sientes que vas a la tienda y te vean raro, y no estás de qué, casándote con ningún... Yo, ¿sabes qué pienso? Digo, tú has vivido el hate, yo vivido el hate, y yo creo que todo esto es de redes sociales. Al momento de ir a una tienda, yo no creo que llegue alguien y, ah, pinche vieja, transverse a tu amiga, yo no creo que nadie tenga los huevos para decir... Pero sí creo que hay miradas juzgativas. Y sí creo que hay... Y sí creo que hay... O cosas de esas. Y, por ejemplo, a ti te ponen, no sé, te ponen un comentario bien pedarro en algo y hay veces que pican botones. Bastante. Y te quedas así como que... Sí. Que te contesto, ¿no? Nadie. Ajá. Sí. Y, o sea, ¿realmente qué repercusión tiene ninguna? Realmente no... No, no, es algo que te pica el botón, o sea, es algo que... Imagínate que te piquen el botón todos los días tanta gente, o sea, la verdad es que es un tema muy fuerte. Mira, ahí hay otros, ahí hay otro... Mira, ya ves, ya hasta lo hicieron en inglés, para que también se acostumben al... Dice, ¿qué? ¿Tú qué sabes inglés? ¿Qué dice? Tal vez no tuviéramos este problema si alguien no se hubiera robado el... A la mejor, a la mejor amiga. Sí. ¿Y así? Esa es la historia. Qué lástima, como tú lo comentas, solamente los que están ahí dentro tendrán la verdad absoluta, la familia de Carla Luna, la familia de Carla Panini, este, sabrán cómo está el tema, podemos cada quien sacar nuestra conclusión, pero, pues, si es, uno quiere decir poco hateo, si te empieza... Pero bueno, tú que estuviste muy cerca, a lo mejor no del caso, pero al final son personas del gremio. ¿Y qué fueron mis amigas las dos? Ajá. Comediantes, regias, etcétera, pues, ¿qué tanto impacto tuvo cuando ya estaba sucediendo todo dentro de esa comunidad? ¿Sabes qué pasa? Bueno, pero es buen conocido y Carla y Carla, es que yo las vi empezar, yo estuve ahí con ellas desde que empezamos, empezamos, el otro apuntado, empezó en este proyecto. Entonces, sí, para mí es complicado opinar de esto porque no tengo yo tampoco la verdad absoluta y a lo mejor si la tuviera no la diría porque son cosas muy, que no me corresponden a mí, son cosas muy privadas de ellos. Y que es algo, o sea, ya cuando tú tienes una relación personal con cualquiera de las personas de las que se esté hablando, pues ya como que la percepción cambia y la postura también. Y si sabes que no opino porque no tengo toda la verdad y nada más, ahí quedo. Ahí quedo. Saludo, saludo para, desde aquí para Carla, para su marido, para sus hijos con Mila y en la policía de Paro Oscar Burgos, que es gran amigo aquí de la comunidad, quedo rosteamos con madre, el pobre idiota. Es lo que te decía, yo nomás conozco a Oscar Burgos y es a tu madre la verdad. Pues sí pasas. La verdad. Ah, pues tú estuviste conduciendo, ¿verdad? Sí, ahí yendo, es detrás de capas. Sí, ahí les va como qué pasó en el rost con Ale Valencia, ella era la que pasaba en baños menores, con un cuarto round o quinto round así caminando. Un día sí se nos tropezó, pero por eso no salieron los bloopers, pero se quedaron ahí como enlatados. Correcto. No, yo estaba entrevistando en la alfombra roja. Bien. Y luego te fuiste a... ¡Ah, qué la... Ay, se hace un machismo.